Bien, en esta oportunidad estamos trabajando con la extracción por soppler, una extracción alcohólica de esencia de la cebolla. Mostramos aquí el material vegetal, el cual se está sometiendo a una extracción para obtener esa esencia de este vegetal, fruto de él. Entonces tenemos la redoma, el equipo de soppler, que nos va a servir para la obtención del mismo y por consiguiente conectado a un refrigerante. De ahí que se va a extraer mediante el alcohol la esencia de este material. Observamos que fruto de la evaporación del solvente, inclusive el solvente da un ligero cambio de color, fruto de los vapores que está en este caso recibiendo del material vegetal y por consiguiente el material vegetal con los vapores calientes observamos como va cambiando de color, perdiendo ese color azulado o ligeramente rosado por el contacto del vapor caliente. Entonces se va condensando el mismo y como ustedes ven, se observa entonces en el fondo ya la extracción a este material vegetal. Vamos a dejar que el proceso continúe para observar los cambios que se van generando. Acá podemos apreciar como el solvente, en este caso un extracto alcohólico, ha entrado en contacto con el material vegetal, produciendo una evaporación ligeramente rosada, fruto del contacto con el mismo. Entonces observamos que la solución y la extracción perciera del mismo de las esencias, en este caso de la cebolla. Vamos a observar parcialmente el proceso de descalga del solvente obtenido. Entonces, como el mismo solvente alcohólico ha realizado la extracción a dicho material. Aquí vamos a ver como el software hace la descarga. Aquí observamos inclusive el cambio de color que está teniendo el solvente, fruto de la extracción per se, hecha a este material vegetal. Debemos de hacer por lo menos tres extracciones. Acaba de detenerse y vemos como se produjo la descarga. Y se ha ido descolorando por el vapor caliente del solvente con el material vegetal y posterior condensación. Entonces, vemos lo efectivo en este caso para la extracción de esencia de la cebolla de este método. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!